Marilea Reynosa de la Sociedad Civil de Masaya afirma que preocupa que en el país hayan contagios masivos y que preocupa más que no hay quien les dé una respuesta ante esta situación. No hay una política de contingencia del día a día de parte de las autoridades del MINSA que puedan aportar a la población y evitar este contagio masivo y comunitario. Toda la información que existe se basa en información de redes sociales y rumores de la misma población lo que permite una mala información y que tenga como resultado una limitada protección al ciudadano que no nos permite tener mejores medidas para evitar el contagio del COVID-19. En las redes sociales se manejan que los ciudadanos están cayendo muertos en las calles y todos creemos que es producto del COVID-19 y no de infarto como dice el MINSA, producto del calor. No es normal eso que estamos viviendo. El MINSA no nos puede seguir engañando con información falsa porque esto va a traer consecuencias graves para la institución a nivel nacional e internacional. Los ciudadanos somos inteligentes y la suma no nos da. Esto es matemática simple, suma y resta. Reynosa insta a la población nicaragüense a cuidarse para evitar el contagio de esta pandemia. Hacer un llamado a las instituciones de Nicaragua de configurar formas de convivencia y prevención de contagio en el marco de la reanudación de las actividades económicas en las próximas semanas. No podemos seguir con instituciones que niegan la agresividad del virus a estas alturas y no podemos seguir creyendo que estamos exentas de su padecimiento. Nosotros como ciudadanos debemos de proteger a los médicos, enfermeras y a todas las personas que trabajan en los hospitales. Noticias 12, Darlene Tellez